Es la primera localidad de la provincia que está haciendo los bloques ecológicos, así que la verdad que muy contento por ese aspecto. Más allá de ayudar al medio ambiente, son bloques, como lo decía, son bloques que también sirven de aislante, mejora la resistencia del plástico del bloque con el tiempo y a su vez nos hace bien a todos en el medio ambiente. Y hacerlo desde acá en el municipio, también sabemos que va a ser, son sociales, entonces el municipio no necesita lucrar sin necesitar trabajo, así que para toda la gente a través del Instituto Municipal de Desarrollo también se van a vender estos bloques. Más allá de ayudar al medio ambiente, son bloques, como lo decía, son bloques que también sirven de aislante, mejora la resistencia del plástico del bloque con el tiempo y a su vez nos hace bien a todos en el medio ambiente. Y hacerlo desde acá en el municipio, también sabemos que va a ser, son sociales, el municipio no necesita lucrar sin necesitar trabajo, así que para toda la gente a través del Instituto Municipal de Desarrollo también se van a vender estos bloques. Uno solo no puede hacer muchas cosas, pero si nos juntamos entre todos, si nos juntamos entre la sociedad, en conjunto podemos hacer miles de cosas. Creo que eso es lo más importante y bueno, con el equipo de trabajo en el municipio, con los empleados municipales y con la ayuda también de la población, yo creo que vamos a poder realizar muchos bloques ecológicos. Van a estar en todos lados, a partir del Instituto Municipal de Desarrollo, que se va a encargar a distribuirlos y a su vez, bueno, también para los lugares que necesite construir el municipio. La ciencia y la tecnología impacta en Jujuy, trayendo muchos proyectos y financiamiento para muchos proyectos de la provincia, en especial para los temas de transición energética, pero también para polos de desarrollo científico-tecnológico, para la universidad. Y bueno, ahora estamos acá en Palpalá, muy contentos de estar con el Intendente, acompañarlo, ver cómo florecen este tipo de emprendimientos y comprometiéndonos, como hicimos recién con el Intendente, a que haya nuevos aportes para este emprendimiento y otros emprendimientos productivos, porque la preocupación principal del Intendente tiene que ver con dos aspectos, por un lado, poder generar trabajo, y por otro, como en este caso, que es de economía circular, permitir que ese trabajo genere posibilidades de vivienda y de otros bienes para quienes viven en Palpalá. El señor Intendente decidió apostar a la parte del reciclaje, a la parte de productividad, así que bueno, se logró este complejo productivo en el cual ahora estamos haciendo bloques de plástico. Lo que tenemos ahora es la recolección de residuos para hacer la separación, y cada bloque tendría contando cada uno 60 botellas para que hagan la confección. Lo que vamos a hacer después es arcar al público, porque tenemos la novedad de que nosotros tenemos la certificación de construcción para este tipo de material. ¿Aproximadamente cuántos bloques se van a construir durante la semana? Y están, más o menos, son 4.000. Lo que necesitamos es que la comunidad participe para poder tener más capacidad de producción, porque la materia prima es el plástico, botellas de plástico. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber, estamos constantemente con la información más destacada del día. Comprometidos con la verdad.